Este es nuestro tiempo. El deseo de vivir es lo que me está matando. La memoria de lo que fui como troma en mis tapados. La memoria de lo que fui como troma en mis tapados. El deseo de vivir es lo que fui como troma en mis tapados. La memoria de lo que fui como troma en mis tapados. La memoria de lo que fui como troma en mis tapados. La memoria de lo que fui como troma en mis tapados. El deseo de vivir es lo que fui como troma en mis tapados. La memoria de lo que fui como troma en mis tapados. Este es nuestro tiempo. El deseo de vivir es lo que fui como troma en mis tapados. El deseo de vivir es lo que fui como troma en mis tapados. Y hay un tiempo para creer. Un tiempo para buscar. Hay un tiempo para olvidar. Es todo lo que tú no sé. Y nunca será. Es todo lo que tú no sé. Es todo lo que tú no sé. Es todo lo que tú no sé. Lo siento esto así. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Me saldcarme antes de partir yendo. Muchas gracias . Superb� standardambrafe. Tu madre un agrícндote.